Piat Córdoba, una figura controversial, héroe para muchos y villana para millones. Siempre será recordada como un miembro destacado del progresismo en América Latina, por Alejandra Carvalhal para Semana. Pocas personas tan controversiales en la escena nacional como lo fue Piat Córdoba, amada por muchos y odiada por otros tantos. A lo largo de su vida dio muestras de temple y de un carácter recio que siempre la caracterizó. Era grandilocuente en todo. Sus vestimentas arrobaban cierta espectacularidad, haciendo referencia a sus raíces africanas. Será recordada siempre por su apoyo irrestricto a la dictadura venezolana, pues su cercanía a Nicolás Maduro y Hugo Chávez fue palpable hasta el fin de sus días. Tenía una personalidad aguerrida y frentera. Su célebre frase de yo no nací el día que repartieron el miedo, de alguna manera resume lo que fue y retumbará en la memoria de detractores y amigos. Lígar de la izquierda radical siempre tuvo la fe de intención de implementar el modelo castro-chavista en Colombia y en América Latina. El régimen de Nicolás Maduro llora su pérdida, al punto de entregar una condecoración póstuma a sus familiares ayer. No fue cualquier condecoración, era una importante. El sable victorioso de Carabobo y la Orden Libertadores de Venezuela, lo cual solo otorga la dictadura del vecino país a personalidades ilustres. Piat representaba mucho para el proyecto bolivariano. Bastaba cundir los pos de su cuenta de X para notar que daba línea a sus copartidarios y afines en temas claves como el llamado golpe blando, que alegan algunos sectores progresistas quiere ejercerse en contra del presidente Petro. Hasta ahora lo que el país ha demostrado es que tiene una institucionalidad fuerte y que el famoso golpe blando es más bien una estrategia diseñada para deslegitimarla, al igual que a la división de poderes. Para todo aquel que quiera conocer más sobre quién fue Piat Córdoba, recomiendo muy especialmente una entrevista finamente hecha a la cenadora realizada por Jessy Lancheros y Francisco Arguello en febrero de 2023. En esta entrevista, ella hace varias afirmaciones que me llamaron la atención, siendo una de ellas su insistencia en recordar a las personas a qué clase pertenecían. Esa confrontación en la que se ha querido imbuir al país ha hecho mucho daño. Poner a los empresarios y al sector productivo en un extremo y a los trabajadores desempleados y menos favorecidos en otro no ha generado nada bueno para el país. Por el contrario, ha desencadenado una espiral de odio contra el empresariado que nada contribuye al desarrollo de nuestra patria. Piat Córdoba deja un legado de dudas y preguntas. ¿Era Teodora Bolívar? ¿Era efectivamente socia de Alex Sack? ¿Lavaba dinero? ¿Condenó a Ingrid Betancourt a un largo cautiverio? ¿Buscó testigos falsos en cárceles para actuar en contra de sus enemigos? Judicialmente ninguna de las acusaciones que se hicieron en su contra pudieron ser probadas. Sin embargo, varias de las personas que la señalan como su victimaria afirman que es la responsable de sus males y de muchos daños irreparables al país, con pruebas contundentes. Fue detenida en Honduras con 68 mil dólares, poco más de 265 millones de pesos de hoy. Al igual que con la mayoría de procesos en su contra, nada pasó. Al interior del progresismo poco pareció importar este episodio, el cual siempre quedará en la memoria de la opinión pública. Nos queda debiendo muchas verdades Piat Córdoba. Ingrid Betancourt en declaraciones recientes, manifestó que ella pudo ser asesinada y no morir de infarto. Hipótesis nada descartable teniendo en cuenta todo lo que sabía. Pasen la tumba a la cenadora, heroína para muchos y villana para millones en Colombia.